A lo largo de sus meses de mandato, Daniel Quintero Calle se caracterizó por su espíritu beligerante. Las redes sociales se convirtieron en el escenario de decenas de enfrentamientos con representantes de diferentes sectores de la sociedad. El ahora exalcalde casó peleas con otros exalcaldes, expresidentes de la república, concejales, empresarios y hasta con representantes de los recicladores. Una cosa fue lo que prometió en campaña y otra lo que hizo en el ejercicio de su cargo como alcalde. En campaña, esto decía Daniel Quintero. A Medellín se construye con propuestas y no con peleas. Estamos muy cerca, necesitamos ahora redoblar esfuerzos. Si nos unimos, sacamos esto adelante. Sin embargo, desde el inicio de su mandato, las redes sociales se convirtieron en el escenario para que Quintero criticara, protestara o contestara a sus contradictores. Comenzó, por ejemplo, elogiando a Federico Gutiérrez por su gestión al terminar el empalme. Hablo por millones de medellinenses que agradecen su gestión durante estos cuatro años. Usted ha trabajado por Medellín, usted se ha juzgado por Medellín. Sin embargo, Hidroituango fue motivo suficiente para que comenzara un distanciamiento entre los dos exalcaldes. Desde agosto de 2019, siendo alcalde Federico Gutiérrez, se conocía de dictamen de reaseguradora, concluyendo errores de diseño y construcción en Hidroituango. El documento fue ocultado por interesados en no demandar a contratistas. Con otros exalcaldes, como Sergio Fajardo, también tuvo sus encontrones en redes. Hidroituango también fue el motivo de la discordia. También, cazó peleas con la prensa. Con el diario El Colombiano, comenzó un enfrentamiento desde el inicio de su mandato. Las diferencias con los periodistas se repitieron en varios momentos de su alcaldía. Uno de los enfrentamientos más sonados fue el que sostuvo con Felipe Zuleta, de Blu Radio. Los concejales tampoco escaparon a los ataques de Quintero. Famoso fue su enfrentamiento con el empresariado antioqueño, al que comparó con un cartel, lo que provocó diversas reacciones. En entrevista con la revista Semana, el 8 de enero del 2022, declaró. En ese sentido, el alcalde de Medellín precisó porque lleva a organizaciones como el GEA, el uribismo y el fajardismo al punto de mafias. Ellos son carteles en cierta medida, en el sentido de que se asocian para conseguir sus objetivos, y muchos no son objetivos honestos. Dígame cómo se puede considerar honesto que los responsables de Hidroituango no pagaron. Estas empresas y estos políticos se unieron para que esto pasara. Entonces, se comportan como carteles, y a los carteles hay que decirles lo que son exactamente. En un consejo de gobierno también señaló. Ellos eran los gerentes, pero dijeron, oiga, esto es tan bonito. Miles son los accionistas, nosotros somos los gerentes, ¿cómo hacemos para que no nos saquen a nosotros los gerentes? Y se sindicalizaron los gerentes, y crearon entonces lo que se llamó el sindicato antioqueño. Ellos no eran los que habían creado esas empresas, miles de personas sí. Ese sindicato de gerentes fue una estrategia para que no lo sacaran a ellas. Diversas fueron las reacciones a favor del grupo empresarial antioqueño. Se destaca el trino de Ricardo Sierra. Llevo en el GIA más de 25 años. Pensé superadas las épocas del embate de la violencia, narcotráfico, ataques bajos y rastreros de todo tipo. Pero esto supera en bajeza lo vivido. Se superará con mística, compromiso y ética de los que nos precedieron, y 100 mil colaboradores hoy. Ni las decisiones judiciales se salvaron de las polémicas generadas por Daniel Quintero. Así sucedió cuando la Procuraduría lo suspendió. El cambio en primera. Y el entonces presidente Iván Duque nombró a Juan Camilo Restrepo en su reemplazo. El presidente Duque acaba de consumar el golpe de Estado a la democracia en Medellín. Pido a la ciudadanía defender de forma pacífica el mandato popular y la democracia en Medellín y en cada región del país. Pero las confrontaciones no distinguieron sectores de la sociedad. Hace algunas semanas se enfrentó con organizaciones dedicadas al reciclaje, a las que señaló públicamente. Desde Alianza Separa aclaramos que nuestros recicladores no hicieron parte de dicha acción. Y que por el contrario, fueron ellos quienes llamaron a la policía al percatarse de la situación. Y facilitaron la labor de las autoridades. Dijo la alianza a través de un comunicado. Una de sus más recientes polémicas la generaron sus comentarios derivados de todo lo que ha ocurrido alrededor de las acciones de EPM en UNE. Quintero aseguró que existe un cartel que denominó de los 20 billones. Quizás el foco preferido de sus ataques en redes sociales fue el expresidente y máximo orientador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Con él sostuvo innumerables enfrentamientos verbales a través de la cuenta de X. Uno de los últimos fue en plena campaña. Cuando el expresidente reaccionó ante la protesta de un grupo de jóvenes que él llamó Quinteristas. Esta mañana me llamaron que no podía venir a San Antonio del Estado porque unos muchachos del pacto histórico de Daniel Quintero me tenían un sabotaje. Con más ganas me vine. Tal vez su último y más recordado enfrentamiento fue con el concejal del Centro Democrático Sebastián López Valencia, a quien insultó en los pasillos de la corporación. Esta discusión llevó a que la Procuraduría General de la Nación abriera otra investigación a Quintero Calle. ¡Vocipa! 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 Gracias.